largaron en la sexta carrera trata de hacer la delantera por dentro el uno posesiva C medio cuerpo lo sigue el dos Califal a la cabeza el ocho Panforte un cuerpo y medio nueve Wild Ritz a la cabeza el siete Discreet King a medio cuerpo adentro corre tres Out Panema a tres cuerpos viene corriendo el seis tanto Boyn a dos cuerpos corre el cuatro Shurferi por fuera el ocho Panforte el pescuezo de ventaja lo sigue el dos Califal adentro un posesiva C los de la sexta ya están en la recta final el dos Califal la cabeza de ventaja lo sigue por fuera el ocho Panforte adentro un posesiva C a media cancha corre nueve Wild Ritz por fuera viene corriendo el siete Discreet King abierto corre el tres Out Panema adentro corre el seis tanto Boyn en en el medio gana posiciones el cuatro Shurferi en los últimos trescientos metros por dentro uno posesiva C medio cuerpo en su busca se lanza el tres Out Panema en los últimos ciento veinte metros por fuera el tres Out Panema adentro corre uno posesiva C a los últimos cuarenta metros el tres Out Panema ganó la sexta y cruzaron el disco C a los últimos cuarenta y cruzaron el T a los últimos cuarenta y cruzaron el T a los últimos cuarenta y cruzaron el T a los últimos cuarenta y cruzaron el Gracias. Gracias.